¿Qué es el test distribuidor de Selenium? Es un proyecto open source que se llama Licode, que al final lo que te permite es montarte como si fuera tu propia plataforma as a service de videoconferencia y comunicación en tiempo real, sobre todo con web RTC. Al final vas a poder crear tus páginas web con videoconferencia y esto que fue la base de nuestras tesis nos llevó en 2016 a Javier y a mí a empezar a trabajar con Minerva. Minerva es una empresa que el objetivo es reinventar la educación superior mediante un currículum en scaffold con pedagogía totalmente activa y con un entorno de seminarios en vivo donde se van a desarrollar las clases. Este entorno al final es una herramienta web en la que los alumnos participan, el profesor participa, tiene muchas herramientas para intentar mantener a los alumnos involucrados en la clase y las herramientas para evaluar cómo ha ido la clase. Al final, pues una buena parte de videoconferencia y de ahí que estemos nosotros, Javi y yo ahí. El principal uso, por así decirlo, o la mayor exponente de esta pedagogía y de esta manera de enseñar es una universidad, se llama Minerva Schools at KGI, donde los alumnos participando en este tipo de programas lo que van haciendo es a través de sus cuatro años de carrera, van cambiando juntos de ciudad en residencias que tenemos alrededor del mundo y no solo eso, sino que además Minerva tiene alianzas con otras instituciones que también están repartidas por el mundo. Tenemos en Estados Unidos, en India, en Europa y al final esto lo que viene es que nosotros al final hay clases que son presenciales y que están ahí y que están activas y prácticamente las tenemos 24 horas del día. Y el equipo de desarrollo, aunque la mayor parte está en San Francisco, también están repartidos por Estados Unidos y ya empezamos a ver más fuera. Esto lo que lleva es que cada vez, desde que estamos nosotros, cada vez hacemos más uso de Slack para todo, o sea, para alertas, tenemos alertas que sí te pueden llegar al móvil, te pueden llegar a tal, pero también las tenemos en Slack, que es el apretos del mundo, para ver cómo es, para desplegar, peleamos por Slack, para ver si podemos desplegar, por ejemplo, la videoconferencia no siempre puede desplegar, si hay una clase en una región en la que no quieres que se interrumpa la comunicación, para consultar datos, para, tenemos ciertas informaciones diarias de performance de cada una de las partes de las aplicaciones, etcétera, etcétera. Al final esto va haciendo que Slack empieza a hacer un poco de memoria de los procedimientos, de los procesos y de las herramientas que tenemos. Hay documentación, tenemos el conocimiento de unos que nos explicamos a otros, pero al final, habiendo estas distancias horarias, nosotros tenemos 9 horas con los de San Francisco, pues muchas veces es más fácil meterte en Slack y ver lo último que hizo alguien para desplegar, o si alguien desplegó anoche y por eso ha habido un problema esta mañana, etcétera, etcétera. Además, en particular Javier y yo la utilizamos a veces para dar visibilidad a cosas que hacemos, es decir, tú haces un dashboard nuevo en Looker, que no sé si sabéis, para explicar cómo va la evolución de la calidad del vídeo, y lo vemos él y yo y está muy bien, lo explicamos un día y más o menos se queda, pero si lo pones en Slack y tienes un control diario, la gente lo va viendo y va viendo cómo evoluciona, sin necesidad de que nosotros estamos explicándolo. Y un poco a partir de ahí, fuimos una, queremos ir un pasito más allá, o sea, nosotros al final las clases también las probamos con varios navegadores, los metes, has desarrollado una funcionalidad nueva, tienes tus test, tienes tus cosas, pero las tienes que ver. Pero al final esa prueba te queda, la ves tú, y si falla algo que no es exactamente, por ejemplo, en nuestro caso de videoconferencia, es otra parte, lo explicas, explicas cómo lo reproduce, y nosotros a base de usar eso, digo, no sería fácil que estuviera esto en Slack, le dices, mira, pues hice esto, lo estás viendo, y pasó esto, y además ves la captura de pantalla exactamente lo que estaba pasando. Entonces, si llegamos al final al objetivo de la charla, es cómo podríamos hacer eso. Bueno, empezamos por arrancar la flota de navegadores, ahora os diré lo que es, pero lo vamos a ir arrancando, para que veáis cómo es al final el mensajito, que lo tenemos copiado y pegado para no equivocarnos. Al final eso es lo que le decimos, data es como se llama nuestro keyword. Eso lo que va a hacer es, esto tarda un poquito de tiempo y os voy a ir explicando por qué, un poquito de tiempo es un par de minutos. Al final nos vamos a apoyar en todas estas herramientas, ¿vale? Voy a ir rapidito sobre ellas y sobre lo que es Kubernetes, hay muchas charlas en esta conferencia de Kubernetes, voy a intentar decir un poquito los puntos que son, pero al final más o menos sabéis lo que es. Por un lado nos vamos a apoyar en Helm, Helm es lo que llaman, ellos lo llaman el gestor de paquetes para Kubernetes, es como si fuera tu NPM o tu apt-get de Kubernetes. Yo tengo un clúster y digo, oye, quiero montar un MySQL o quiero montar un Mongo o quiero montar algo. Helm tiene lo que se llaman charts, que encapsulan esa aplicación, pero ya en el mundo de Kubernetes necesito tres posts de aquí, un servicio aquí, un daemon aquí y nosotros lo vamos a usar, pues vamos a hacer nuestro propio chart y vamos a utilizar otros. Brigade lo que nos va a permitir es hacer un enganche porque permite responder a eventos que le pueden llevar de diferentes sitios, de GitHub, de CircleCI o HTTP, o simplemente peticiones HTTP, lo que te va a permitir es correr un script que va a arrancar algo en tu clúster, por ejemplo puede ser, pues eso, arrancame un pod que me diga cuántas cosas hay corriendo ahora y me lo contestas, ¿vale? Simplemente, simplifica mucho ese camino. Luego, Cluster Autoscaler es una herramienta de Kubernetes que lo que hace es, mira los requerimientos que tienen los pods que la gente quiere desplegar y sobre eso decide el número de instancias o de nodos de Kubernetes que nos hace falta. Si en nuestro caso utilizamos Amazon Web Services, pues dice, pues tengo que levantar tres instancias de este tamaño porque me están pidiendo varios pods, capacidad de proceso y no lo tengo disponible. Y luego además se encarga de tirarlos. Selenium Grid, que al final es un poco el núcleo de esto, ¿no? Selenium, si lo conocéis, lo que te hace es permitir el manejo de un número de navegadores a distancia. Tiene un hub y tú arrancas diversos nodos, también se llaman, de Selenium y ellos se van a registrar y tú a partir de un API vas a poder atacar al hub y decir, oye, pues reservame una sesión en tres navegadores de Chrome y llévalos a esta página y recarga la página y haz lo que haya que hacer. Y luego al final Hubbot, que es el que va a hacer, que podemos hablar desde Slack en este caso, pero Hubbot lo podemos usar en varias herramientas, ¿no? Nos permite crear nuestros propios scripts a los que van a responder los bots, sobre los que va a reaccionar el bot. Entonces el dibujo casi final, luego falta una cajita aquí que es la que explicaremos más al lente, esto es la flota en sí, ¿no? Yo llamo la flota al conjunto de navegadores que voy a arrancar. El dibujo es este, ¿no? Tenemos Selenium y el hub y las instancias corriendo dentro de Kubernetes, tenemos el clúster autoscaler que va a lanzar o no, o tirar instancias de Amazon EC2, que lo usamos nosotros, pero es agnóstico, debería, o sea, funciona con Azure, con Google. A Brigade, que me va a interpretar estos mensajes de Hubbot para hacer tareas aquí, que ahora explicaré un poquito más. Y, bueno, en nuestro caso lo que usamos es Slack, pero no hay razón por la que esto no funcionara en otro. Entonces, ¿cómo esto que acaba de hacer Javier, que es arrancar la flota, que es mandar un mensajito? Ese mensajito, por medio de una petición HTTP, Hubbot se la ha mandado a Brigade. Le ha dicho, oye, arrancame la flota. No sé si la habéis visto, ha dicho, luego lo vemos en el comando en particular, pero ha dicho, con cinco navegadores y quiero que cada navegador tenga dos cores. Entonces, este recibe el evento y lanza una tarea dentro del clúster que lo que hace es, en un contenedor, lanzar Helm. Y decir, Helm, necesito que me instales un Selenium. Helm, además de ser, como he dicho, además de ser el gestor de paquetes, tú puedes personalizar un poco, ¿no? Es configuración. Entonces, una de las opciones es, ¿cuántos navegadores quiero? Pues quiero cinco. Y me lo vas a arrancar en este entorno. Y él genera los manifests, que al final es lo que entiende Kubernetes, de todo, del Hub, de los navegadores y del servicio que hace falta para acceder a cada uno de ellos. Y lo despliega en el clúster. A partir de ahí, el clúster autoskeler dice, anda, mira, se me han pedido cinco navegadores que tienen que correr aquí, que cada uno necesita dos cores y no tengo capacidad, en este caso. Pues lo que va a hacer es irse a Amazon y decirle, oye, arráncame tres instancias de este estilo. Y finalmente, una vez que todo está, por fin los pods pueden arrancar. Entonces va a arrancar el Hub y van a arrancar los navegadores. Y los navegadores van a ir al Hub y decirle, oye, estoy aquí. Con lo cual el Hub va a decir, oye, tengo cinco, en este caso, tengo cinco sesiones disponibles para que hagas pruebas. ¿Vale? Quizá la parte así más, para mí, más interesante o más automágica, porque se sale un poquito más de lo que hacían normalmente, que yo me cojo una estancia grande y me lanzo el Hub de Selenium o me lanzo varias instancias a mano, arranco varios navegadores y los engancho en el Hub. Quizá la parte más bonita, por así decirlo, que nos da Kubernetes con el clúster autoscaler es que yo no tengo que saber cuánto, yo no tengo que saber nada. Yo arranco y en el propio comando le voy a decir, oye, sé que necesito dos cores, porque para las pruebas que voy a hacer necesito más o menos. Nosotros en la videoconferencia normalmente tenemos que ponerle esa chicha o algo más. Y me vas a hacer cinco réplicas y además lo vamos a hacer en este entorno. Kubernetes, si lo conocéis, te deja taggear los nodos y en este caso muy útil para que en ningún caso te afecte a otras aplicaciones que traes en el clúster. Pues si yo tengo una serie de nodos que le llamo test o flota o como lo quiera llamar y donde va a funcionar el clúster autoscaler y a donde van a ir tanto Chrome, tanto los navegadores como el Hub, va a ser ahí. Y esto, esta información, esto, esto, esto y esto es lo que mira el clúster autoscaler. También mira las otras cosas que hay en Kubernetes, si tienes Affinity, si tienes ese tipo de cosas. Y ahí es donde llegamos a tener, ahora mismo lo que tendríamos es un despliegue en un clúster de Kubernetes donde hay un Hub de Selenium y cinco pods de cinco navegadores que están ya auténticos, que están ya puestos. Entonces sobre eso vamos a hacer un poquito más. Entonces, esto es una clase de las nuestras. Y entonces ahí están los cinco navegadores. Como es WebRTC, pues nosotros le decimos, oye, me tienes que mandar el vídeo sintético ese. Entonces ahí nosotros vemos que se ve el vídeo. Y además habéis visto que se han unido. ¿Qué nos falta en lo que os he contado? Bueno, de momento los arrancas y no los controlas. ¿Vale? O sea, están ahí. Nosotros hasta no hace mucho lo que hacíamos era poco más que esto. Pero decidimos que era interesante hacer lo que vamos a hacer ahora. Que es que a partir del propio Slack yo le puedo decir, por ejemplo, le puedo decir, por ejemplo, conéctate al controlador de los navegadores. Entonces él lo que va a hacer es, esto al final es otra tarea de Brigade, que lo que va a hacer es buscarme dónde está el CLI, el controlador de los navegadores. Y entonces dices, vale, ya estoy conectado. Ese es, eso no es más que otro pod que tiene un service y que está ahí expuesto. Entonces le voy a decir, oye, navegador 1, sáqueme una captura de pantalla. ¿Vale? Y esa es la captura de pantalla. Que como veis, es la del navegador 1. Bueno, el B, esto es lo que está viendo el usuario 1 en este caso. ¿Vale? Además, le podemos hacer algo, por ejemplo, si le das a que refresque la pantalla, pues como veis el navegador 1 está refrescando. O sea que le estamos mandando directamente con comandos de Selenium a partir de comandos que estamos haciendo en Slack. AVperf es una, en nuestra manera de recoger datos de AV, de vídeo y audio. Si te vas a la otra vista se ve mejor. Y entonces ahí tenemos, pues, las pérdidas de audio, o sea, el bitrate que está recibiendo de Javi o de cada uno de los otros usuarios, el que está enviando él, esto es el que está recibiendo, si tiene jitter, si hay pérdida de paquetes, si hay el nivel de audio, ahora no está hablando nadie, con lo cual es todo cero. Y, ¿qué más tenemos por ahí? Ah, bueno, y luego tenemos una serie de comandos más. Tenemos, le podemos decir, oye, dime las opciones que hay. Entonces, pues, tenemos, sobre todo esto, como lo usamos, sobre todo Javier y yo, para temas de AV, pues tienes, oye, dime cuántos flujos de vídeo estás viendo, cuántos flujos de audio están activos, cuánto estoy tardando en cada negociación. Todo esto son comandos de Selenium, o sea, que al final esto corre, gracias a Selenium, en cada navegador. Entonces, yo estoy cogiendo datos locales. Y, finalmente, le digo, oye, salte. Y nos salimos. Entonces, eso lo que hace es cerrar la sesión y luego le digo, oye, tírame la flota de navegadores. Para que os hagáis un poco la idea, esto primero lo hacíamos a través de una interfaz web que va muy lento, luego lo hicimos con un cliente que arrancabas en local y, al final, esto es más rápido y, además, queda constancia. Yo le puedo decir, oye, mira, hice esto a Javi ayer y el AVperf me sacó que el tercero no enviaba vídeo y lo puedo reproducir así, en la versión de este día. Y, a partir de ahí, la cajita que nos falta, ¿vale? Porque hasta ahora os hemos explicado cómo levantar toda la flota, es esto. Esto es lo que va a recibir también mensajes a través de Hubot y va a encargarse de que el hub interprete eso y lance ese comando en el navegador que yo le haya dicho, en el del usuario que le haya dicho. Esta parte la va a explicar ya Javier. Vale. Bueno, esto es un poco ya meterse en código que, sobre todo, explicaremos un poco cómo lo hemos distribuido para poderlo utilizar con Hubot, por un lado, y para que funcione con Selenium. O sea, no tiene mucha ciencia, en realidad, es ponerte a hacer una aplicación que pueda hablar con Selenium, por un lado, y que pueda escuchar a través de una interfaz comandos que le podamos enviar. Entonces, lo podemos dividir en tres partes. Una es una interfaz que le hicimos REPL, sobre todo porque en un principio la primera versión esto no lo hacíamos a través de Slack. Lo que hacíamos en Slack era desplegar todo, por eso también lo queríamos explicar bastante bien porque era, creemos, lo que más interés tiene, bueno, a nosotros nos parece lo que más interés tiene de cara a poder desplegar una flota de navegadores más o menos rápido de forma fiable. Y luego lo que hacíamos era ejecutar esta cajita en local, ¿vale? En nuestra máquina. Es una aplicación hecha en Node y lo empezamos así. Lo que pasa que vimos que tenía bastante, era más o menos sencillo modificar un poco o hacer scripts en Hubot para poder con esta misma interfaz pero en remoto recibir comandos y poder hacer lo mismo que hacíamos en local. Entonces, lo primero es REPL que es la interfaz, bueno, os explicaré un poquito el detalle principal que tiene para poder hacer, para poder recibir llamadas en remoto, comandos en remoto. Luego, custom control es que es, por así decirlo, tenemos varias partes, o sea, la videoconferencia que tenemos también se puede ejecutar de forma stand-alone, ¿vale? No solo en las clases. Entonces, si queremos hacer pruebas en concreto de una parte del código, pues nos hacemos un controlador que usando otra página web mete comandos en los navegadores solo para esa página web, no para el resto de la clase que es lo que ha enseñado Pedro. Entonces, lo que nos hicimos es algo más o menos extensible de forma que pudiésemos crear controladores para las páginas web que quisiésemos crear de forma sencilla y que aprovechase la interfaz REPL y lo que viene después, que es el poder hablar con Selenium. Entonces, estos controladores al final lo que hacemos es crear una serie de comandos, funciones, que sirven para, a través de WebDriver.io, que es una librería que se utiliza comúnmente en Node.js para atacar a Selenium, ¿vale? Hablaré un poquillo de bondades que tiene o las cosas que a nosotros nos han gustado para, sobre todo casos como el nuestro, que es, tenemos que atacar a un montón de navegadores a la vez y en muchos casos les tenemos que mandar comandos a todos a la vez, ¿vale? Como Conectate o Refresca o Quiero un pantallazo, lo que pasa en cada uno en este preciso momento, ¿vale? Pues da ciertas ventajillas. Entonces, lo primero, el REPL, no sé si se ve muy bien, a lo mejor atrás quizás se ve un poquito peor, pero bueno, os lo explico. REPL es una librería que viene dentro de Node.js desde hace bastante tiempo, no se suele conocer, nosotros lo empezamos a conocer haciendo este proyectillo, entonces simplemente te da un acceso por línea de comandos a tu aplicación, le dices, arranca una interfaz REPL, entonces él coge la entrada y la salida de tu proceso y a partir de ese momento te da un prompt, ¿vale? Que tú le puedes decir además cuál, en nuestro caso lo hemos ido adaptando para poder escuchar temas de socket, pero bueno, principalmente te da un prompt, le dices inicia y entonces él empieza, te saca el prompt, tú le puedes meter un comandillo y puedes meter código pues igual que haces ejecutando Node directamente, pues lo mismo pero ya en tu aplicación, en tu propia aplicación, entonces viene muy bien. Nosotros lo hemos empezado a usar para otras cosas, pero bueno, para temas de monitorización o tracear, bueno, bugear cosas en tiempo real y cosas así. Entonces lo que le decimos a REPL principalmente es, él tiene un contexto que es, el contexto es lo que te va a cargar cuando te inicia el prompt, entonces es a lo que tú tienes acceso, desde esa línea de comandos. Entonces ese controlador ese que os hablaba, pues como tenemos varios, pues oye, cargamos ahí nuestro controlador con nuestras funciones y son las funciones que yo tengo accesibles a través de REPL, ¿vale? Y luego bueno, al hacer el exit hace sus cosas. La, lo importante es que, o sea, bueno, una cosa súper chula que vimos es que como input y output le puedes meter cualquier stream de Node, entre ellos los sockets. Entonces, pues nos venía guay para, a través de un socket TCP directamente podríamos poner una interfaz bastante sencilla, en plan, comando-respuesta que fuese directamente al test que ya estábamos utilizando, ¿vale? Entonces, bueno, si decidimos salir, pues lo que hacemos es borrar el socket, terminar el proceso, etcétera, ¿vale? Y luego, pues la otra parte, la del socket, es el socket, hacer un servidor de sockets en Node.js, que es en la parte, en la librería net, pues decir, créame un socket y cuando me cree en el socket, pues voy a escuchar dos cosas. Uno es, cuando me lleguen datos, lo que quiero es saber cuándo voy a inicializar el REPL, ¿vale? Una sesión de REPL para poder mandar comandos a donde yo quiera. Entonces, nos hicimos, mandamos un start, ¿no? Desde Hubbot. Entonces, si recibimos un start de nuestra aplicación, lo que hacemos es, ya no escuchen más, porque a partir de ahora, quien toma control de esto es REPL, ¿vale? Ese es el servidor de REPL, ¿vale? Y le tengo ahí un comandillo para inicializar el REPL, como os he dicho antes, ¿vale? Está todo dentro de una función. Si se cerras el socket por cualquier motivo, bueno, pues borramos el REPL para ser limpios, ¿no? Entonces, eso es la interfaz. Un controlador típico, pues las cosas que haría, en nuestro caso, lo hemos sacado de uno de los controladores que tenemos nosotros, que es el de Minerva, el de la clase, pues en el constructor directamente de la clase, pues podríamos ya configurar cuántos navegadores queremos, vamos a querer arrancar y qué características van a tener. Esto es tema de ya de WebDriver, de Selenium principalmente, ¿vale? Entonces, nos van a pasar en nuestro constructor o donde queramos una configuración que en nuestro caso va a ser el número de navegadores que queremos arrancar, ¿no? Entonces, nos hacemos nuestro bucle y en el mismo objeto, Browser Configuration, vamos a ir metiendo un identificador por cada navegador con una serie de configuraciones. Hostipores, ¿dónde está el hub? ¿Vale? Esto es, en la presentación esto es magia, pero al fin y al cabo esto pertenece al mundo anterior de que Hubot nos va a decir dónde ha arrancado a través de Kubernetes y Helm ese hub, ¿no? Pues esto nos llega. Y luego las características que queremos de nuestro Chrome. Nuestro caso es un poco especial porque como queremos pintar, queremos acceder a la webcam, bueno, a un vídeo y hacer ciertas cosas, pues tenemos que usar una serie de flags que tiene Chrome para decir, bueno, pues cuando te pidan que accedan a la cámara le pintas este vídeo tan feo que veíamos antes, ¿no? O temas como hay recientemente con los autopólisis, que no puedes ejecutar audio por defecto en una página que nunca has visitado, hay ciertos flags que te saltan todo eso para poder hacer pruebas, ¿no? Todo eso lo metemos en este objeto, en nuestro caso, ¿vale? Y luego tenemos una serie de funciones en nuestra clase, una que es inicializar, ¿vale? Inicializar lo que vamos a hacer lo primero es ese browser configuration que nos hemos creado antes, se lo damos al webdriver, a ello. Vale, bueno, lo voy a explicar sin transparencia, sobre todo la primera línea que es la del webdriver. Ese archivo de configuración lo creamos así porque es una forma muy fácil de decir a Selenium oye, arráncame todos estos navegadores con esta descripción que te acabo de montar en este JSON, ¿vale? Entonces, el webdriver.io crea un objeto que se llama browser pero en realidad no es solo un browser, son un montón de ellos, ¿vale? Entonces, tienes dos formas de atacar a los navegadores a partir de ese momento que es ese objeto browsers que es toda función que llame dentro de ese objeto lo hace automáticamente en todos los navegadores. Entonces, si le digo hace un screenshot, lo va a hacer en todos los navegadores a la vez, refresca la página o vete a esta URL, todo eso se lo manda a todos a la vez. Es un poquito de ayuda, ¿no? Por supuesto, también tienes la otra opción. Puedes ir a uno de esos navegadores y decir en ese navegador solo que quieres ejecutar algo, ¿vale? Y luego, la otra historia, ahora lo veremos, es que creas otra serie de funciones en los controladores para poder ir atacando a esos navegadores. Entonces, entre las funciones que hacemos principalmente en nuestro caso es una para tomar el screenshot que es lo que hemos visto en la demo, que vamos navegador a navegador pero simplemente por el hecho de poder guardarlo en un archivo diferente. En la demo lo que hacemos es tomamos, o sea, hacemos la captura de pantalla y la subimos a un bucket de Amazon S3. Pasamos la URL y Slack lo pinta mágicamente porque ha recibido una URL que detecta que es una imagen. Pero no hacemos nada más. Se pueden hacer cosas más chulas pero en principio no hacemos nada más. ¿El día? Ah, vale. A ver si me acuerdo. Y luego entre las funciones que da WebDriver.io que las exporta directamente de Selenium es carga una URL hace screenshot refresca espera que exista cierto DOM cierto elemento en el DOM o mete valores eso yo me imagino que casi todo el mundo lo conoce. WebDriver.io da otra funcionalidad que nos parece interesante que es que puedes extender el funcionamiento del browser del objeto browser ¿vale? De forma que puedes hacerte como un scriptillo es decir nosotros usábamos uno que es otra parte de esa transparencia que es decir bueno pues quiero esperar dentro de este navegador a que todo el mundo esté conectado pero claro en mi aplicación significa una cosa en otra aplicación significa otra. Bueno pues manteniendo más o menos la misma nomenclatura para todo se pueden como decía extender ese objeto con una función que se llama addCommand con addCommand lo que haces es extender como meter otra función nueva al objeto browser propio de WebDriver.io entonces a partir de ese momento si atacas al browser con esa función que te has creado que puede ser simplemente pues un conjunto o un como un pipeline de ciertas funciones que ya deposite el browser nuestro espérate a que se conecten los usuarios es pues espérate a que haya metido el usuario haya metido la password le haya dado el ok y se haya cargado a la siguiente página lo que pasa que al final eso lo abstraes a una única función que parece parte de WebDriver.io y puedes sacar ahí provecho y también para desconectar y todo eso entonces la siguiente para no perderme yo en el hilo vale lo siguiente que me quedaría por hablar que eso es una pena que no podáis verlo si nos da tiempo si lo podemos arreglar mientras es como hacemos en Qubot en Qubot no sé si lo conocéis es una herramienta para poder bueno lo que Pedro ha explicado te haces bots para poder responder peticiones que hay en chats en Slack o en muchos otros entonces te permite crear scripts que escuchan otras peticiones nos hemos creado sobre todo bueno nos creamos en su día varios para Kubernetes para hacer muchas cosas en Kubernetes desplegar chars de gen desplegar cosas en Kubernetes desplegar un montón de historias pero para este caso concreto además nos tuvimos que crear el BF Connect que visteis así más o menos rápido en la demo que lo que hace es conectarse al programita este que os acabo de enseñar vale al browser flip CLI y luego hay otro que es el BF Run que es para arrancar comandos dentro de ese browser flip le pasan los comandos que luego nosotros o sea que exportamos a través del controlador vale lo más importante o lo más yo creo que interesante que podemos hacer para eso es poder ofrecer que puedan haber varias sesiones una cosa que resolvimos era que utilizamos una parte del chat que son los threads de Slack que también existen en otros chats para poder tomar contexto de a qué browser flip estábamos conectados de forma que pudiésemos ofrecer al resto de la empresa varias instancias de test que se podían ejecutar a la vez de forma uno en un thread ha ejecutado un browser flip en Estados Unidos otro en otra región porque quiere hacer pruebas de esta otra región o bueno varios en Estados Unidos lo que sea entonces lo que hacemos es hacer una correspondencia entre el thread desde el que has iniciado ese browser flip y todos los comandos que arranques después y eso es un código que si puedo si tenemos tiempo se enseñamos en realidad bastante sencillo es sacar provecho de una parte de Hubot que se llama Brain y Brain es parte de la memoria que se mantiene es persistente además porque la puedes enganchar con Redis y te permite hacer ese tipo de correspondencias bueno pues entonces para el bcconnect lo que hacemos es detectamos desde qué thread nos ha llegado desde qué thread de Slack desde qué hilo de Slack y lo guardamos como correspondencia con la sesión que vamos a iniciar ¿vale? mandamos por supuesto la petición de dónde está el browser flip CLI que me están pidiendo nos devuelven el host y nos conectamos por TCP por un socket no de JS igualmente a ese browser flip y a partir de ahí es mandar los comandos que nos llegan por el bfrun que es el otro comandito que os explicaba al browser flip y no tienen es que en realidad no tienen más magia que eso o sea no tienen más ciencia que eso lo más así es poder una de las cosas que nos hemos enfrentado es aunque nos hemos dado cuenta es que hay que tener cuidado muchas veces a la hora de cerrar los sockets y todo eso porque si no es muy fácil empezar a tener leaks de cosas en Hubot y como se guarda en Redis pues hay que tener cuidadillo porque si no para borrarlo es un poco complicado y ya está entonces si si podemos nos enseñamos el código este y y revisamos otra vez la demo que os ha hecho Pedro para ver los comanditos en concreto que hemos ido ejecutando y que se vea bien como que es lo que hace cada uno ah nos llega el de todas formas si queréis podemos empezar ya por preguntas por cambiar un poco el este mientras mientras contamos eso si nos da tiempo además ya os enseñamos el código o sea que si alguno tiene alguna pregunta está aquí o quiere saber algo más quiere indagar en alguna parte de lo que sea de todas las cosas que hemos comentado de tecnología de Hubot Buenas para la comunicación con Slack utilizáis Slack Webhooks o es Hubot con el que os comunicáis y luego él ya hace todo el trabajo es Hubot es Lab de Hubot si entonces lo que hacemos lo teníamos ya montado de antes de hecho porque lo usamos para muchas otras cosas como no sé si Pedro ha comentado algo de que hacemos también incluso podemos llegar a hacer despliegues manuales tenemos temas de saber cuántas clases hay en un momento dado de arrancadas o sea lo usamos para varias cosas y lo único que tuvimos que hacer es el enganche también de esto creamos un nuevo script pero sí es que nosotros Hubot lo usamos intensivamente la verdad lo usamos bastante gracias alguna gracias por la charla comentabais que antes teníais un entorno web para que los usuarios hiciesen ciertas cosas y luego lo pasasteis todo a Hubot antes que todo esto teníamos uno que le llamábamos igual pero estaba montado en Python y era un entorno web con un Diango así peladito y que arrancaba pero no arrancaba todo lo que veíamos debajo porque no usábamos Kubernetes ¿qué os llevó a cambiar del entorno web a...? era bastante complicadillo o sea que decir al final usábamos estaba como había demasiadas cosas ahí dentro con Python Diango Celer y era luego complicado saber qué serie de pasos tenías que ir siguiendo para poder hacer todo esto veíamos que nos iba desde un principio tenías en un primer paso tenías los mismos pasos tenías que ir a arrancar a un sitio e ir a arrancar el browser la línea de comandos por otro o sea eran un montón de pasos incluso al principio un poquito más pero sabíamos que podíamos llegar a algo que nos llevase a que todo el mundo lo pudiese conectar y por la línea de comandos y fijándote sobre todo la gracia es que al final como queda en Slack si alguien no sabe viene alguien de nueva si no sabe nunca lo ha usado pues dice bueno pues mira voy a copiar lo que ha hecho este y me voy enterando y al final y de hecho así es como mejor se ha enterado la gente o sea como nosotros como decía Pedro nosotros estamos aquí el resto del equipo está entre San Francisco varias partes de Estados Unidos se lo explicábamos y como pasa siempre tú explicas algo de cómo se usa y al día siguiente ya no te acuerdas entonces esto es una forma de... el historial sirve bastante vimos que era una gran ventaja y la verdad es que nos ha servido o sea suponíamos que era una ventaja pero luego es verdad que lo hemos visto que la gente lo usa se lanza antes a usarlo gracias hola buenas muchas gracias por la charla y por seguir adelante pese a la dificultad técnica que tiene su mérito adicional tengo dos preguntas la primera es sobre permisos cómo gestionáis el tema de quién puede hacer qué al hablar con Hubot y la otra es si... bueno no sé cómo se programa Hubot y es un poco... o Hubot es un poco cómo se programa esto y es más fácil que programar una interfaz web que intuyo que sí pero cuánto más fácil bueno a ver te quita tema de interfaz gráfica por supuesto que a mí me horroriza pero eso ya es cuestión de cada uno ¿no? tema personal se programa puedes hacerlo en varios bueno nosotros hacemos en Javascript pero yo creo que soporta alguna otra cosa no lo sé o sea no me quiero meter tampoco a decirte soporta esto y... entonces nos viene bastante bien desde ese punto de vista ah y luego el tema de roles que preguntabas al principio bueno el tema de autenticación tenemos dos formas una es por canal o sea lo hacemos estáticamente ¿vale? tenemos un archivo que comproba esa parte no la muestro ni siquiera en la transparencia pero como que permitimos el acceso a ciertas funciones de Hubot o de scripts de Hubot si te metes o si mandas comandos desde cierto canal de Slack ¿vale? eso por un lado y luego además tenemos roles que también es un poco o sea no roles tenemos yo creo que recordar que era una lista de usuarios principalmente y que nosotros metemos un otro archivo de forma que bueno si viene alguien nuevo nosotros también en nuestro Slack damos permiso a estudiantes de la universidad para hacer ciertas cosas entonces no queremos que se meta nadie y empiece a ejecutar hay cosas lo hacemos estáticamente pero hay cosas hay por el usuario pero también hay sabéis que hay invitados entonces mira si eres invitado y luego si eres estás en la lista para ciertas cosas ¿hay alguna que es todo el mundo? hay alguna que es todos los de la compañía y hay otras que son solo los técnicos y entonces esos son los que están en la lista que tenemos nosotros eso es no tenemos al final esto ¿no? no ha tirado vaya hombre bueno no sé qué ha pasado bueno es una pena que no podamos enseñaros esas transparencias ni revisar otra de la demo de todas formas como las pondremos en las transparencias también lo que podemos hacer además es añadir la captura de lo que ha pasado en la demo para que le podáis echar un vistazo y que se vea y que se vea bien otra vez que lo podáis ver un poquito con detenimiento y en la grabación me han dicho que intentarán acoplar más o menos la transparencia con lo que estábamos diciendo ah vale así que nada lo siento por haber tomado el cable y espero que os hayáis aún así os hayáis quedado al final el código está bien y os hubiera dado un sitio donde apoyaros con lo que explicaba Javi pero quizás lo curioso del invento es las piezas que hemos usado y como las hemos enganchado si te quedas con ese camino yo creo que ya habéis o sea yo hubiera sacado algo de la charla se me hubiera quedado con ese camino gracias muchas gracias aplausos 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 aplausos